bienvenidos amigos a un vídeo más en esta vez vamos a instalar la válvula de para una para una tina de la american standard vamos a usar la que está en shower así es que vamos a ir removiendo todo ese crap que está ahí ya tiene cobre las líneas que descienden pero el resto es galvanizado se van a cambiar el shower también y lo vamos a levantar un poquito porque ahorita está un poco bajo vamos a usar cobre de media pulgada vamos a usar cortadoras de cobre una charla vamos a usar la sueldadura la pasta vamos a usar la torcita turbo touch y vamos a usar su respectivo gas y tenemos aquí los coditos que vamos a usar también así es que mis amigos sin más no hablar vamos a proseguir a demoler esto y a ver que como nos sale la guaya aquí creo que la vamos a dejar a la misma altura porque la tina mide 15 pulgadas 15 más las 4 pulgadas del spa o la vamos a dejar más o menos en la misma dirección así es que mis amigos espero les guste este vídeo vamos a proseguir a cortar todas esas pipas y eso va a ser basura trae su seña como va dice esta parte hacia arriba y aquí también dice up en el en el braz y esta válvula por defecto viene solamente de rosca no trae para soldar usualmente traen para soldar por adentro y y rosca por afuera pero está la american estándar sacó esta válvula que viene así y finish world dice aquí max finish world sobre esta parte de aquí es el finish donde va a ir el tallo aquí flash verdad y aquí lleva la válvula lleva un cover negro aquí y ahí va y me gusta ponerle el finish primero para saber hasta dónde voy a llegar con el tallo porque la última vez que lo hice falle mucho sobre este me da regulación hasta aquí todo lo que tiene la flecha desde aquí hasta aquí puedo poner mi tallo en cualquier parte de ese tiempo entonces ya yo me dirijo porque lo que voy a hacer es que le voy a poner unos barrotes aquí para sacar nivel porque esta pared está bien desnivelada y depende de los barrotes y ahí voy a sacar mi medida porque ahí voy a definir hasta dónde va a ir el tallo entonces pero tengo una pulgada de margen voy a trabajar con eso ahorita soldar los mel aquí en el tubo aquí en el tubo y después los vamos a atornillar a la válvula para no echarle calor vamos a soldarlos aquí y después cortamos en pedazos que necesitamos y ese lo soldamos en el codo están soldados solo esperamos que se enfríen y para que la showerhead me quede derechita al mismo nivel con la válvula solo estrapeo plana en el palo y plana aquí la hubiera podido hacer en el piso pero aquí me queda perfecto ahí la voy a soldar ya una vez la suelda ya le doy vuelta la estrapeo arriba y me voy a dar la medida que yo quiero aquí porque ya la medí lo calientan bien primero ya como está bien caliente le ponen la soldadura pero no le vayan a echar mucha porque si está la soldadura aquí en la costa aquí va a valer va a valer para alumnos lo calientan bien primero ya como está bien caliente ya le ponen la soldadura ahí está bien con madura está perfecta no le echo mucho porque si no le va a caer aquí la roja y ahí está perfecto que terminen de soldar yo les recomiendo que siempre le pongan agua ahí en el área donde soldaron porque si la brasa queda encendida puede agarrar fuego la casa después que se vayan soy yo quemé la madera ahí pero yo le pongo agua ahorita que la quite me voy a asegurar que no haya una brasa encendida ni tampoco asegúrense que no debe haber un liqueo de gas porque si no una bomba completa y no se les olvide hacerle rimer al menos a las nuevas que se están poniendo porque a a veces las viejas ya no tienen rimer pero las nuevas que ustedes están poniendo le hacemos y le sacamos toda la rebaba que quede bien limpiecita así alijarla tampoco que les olvide bien alijadita y 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 tenemos una lista para soldarlo pero vamos a atornillar la otra y vamos a atornillar también el espado de una vez para soldarlo todo y y y ahora que todo está bien vamos a proseguir a soldarla ya de arriba ya no nos preocupamos ya soldamos todo soldamos el chávez y aquí solo más que vamos a hacer ahora es a soldar vamos a soltar este vamos a soltar este y los dos copias y este codo creo que vamos a empezar por este para que no se nos vaya a mover porque a ese lo puse a la escuadra como la madera está podrida le vamos a poner poquitos es lo menos que le puedo poner la torta de haciendo la torta ahí está listo ah 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 Gracias por ver el video. Miren como estaba el niple de la pipa vieja. Cerrado, yo creo que el agua nomás pasaba por algún agujerito de un octavo de pulgada, miren ahí. Se lo vamos a ocupar para pluggear de arriba porque no traje plug. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Listo. Este lo vamos a dejar al último. Por la razón que bien lo voy a tapar, pero cuando haga el tallo me va a servir para que no se ensucie. A lo mejor lo vamos a tener que cortar por aquí así, pero lo voy a dejar así largo. Y mañana voy a instalar la tina. Lo que pasa es que la ordené equivocada. La que compré, más bien la compré, fue la que compré que fuera al lado izquierdo. O sea, la plomería la trae a mano izquierda. No quise mover todo esto para allá. Entonces voy a cambiar la tina. La voy a llevar a Hondipo y voy a traer otra. Y eso va a ser mañana. Así es que mañana la voy a instalar. Y voy a ir poniendo yo estas cuñas aquí. Para agarrar otro... Para darle nivel a esto porque está todo desnivelado. Está desplomado y corté una tira que empieza desde media pulgada. De media pulgada a un cuarto de este lado. Así le vamos a poner estas shim. A todos. Porque todas están desniveladas.